Dos años educando a través de la tecnología a millones de niños y niñas. Dos años actuando en tres continentes, África, Asia y América Latina. Dos años transformando la educación en entornos vulnerables. Hace dos años comenzamos una aventura. Una aventura que se convirtió en un reto. Mejorar la experiencia educativa de niños y niñas de todo el mundo gracias a Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa. Hoy, tras echar la vista atrás, podemos ver los pequeños logros que hemos alcanzado en estos dos años. Llegamos a las escuelas más remotas del Amazonas peruano. Formamos a docentes brasileños en la selva tropical más grande del mundo. Conseguimos llevar educación digital a niños y niñas de áreas rurales en Tanzania. Y logramos inaugurar el año escolar en Líbano, Filipinas y Angola. Todas estas acciones son pocas para lo que hay que cambiar, pero también sabemos que son muy importantes para estas comunidades. Por ello, continuaremos trabajando para proporcionar una educación digital de calidad y conseguir que la ilusión de estos miles de niños y niñas se contagie a todo el mundo. Gracias por acompañarnos en estos dos primeros años. Profuturo. Comprometidos con la educación.